Yo no puedo aguantar así 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 Y que a camino de paz Que yo me quiero sentar En aquel tonto me veo Y así no puedo aguantar así Yo 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 no puedo aguantar así Muy buenas noches Señores y señores Sean todos bienvenidos A la isla más hermosa De todo el Caribe La isla de la música Del baile Y del amor Ladies and gentlemen Welcome to the most beautiful island Into the Caribbean The island of music The island of dance The island of love Esta será una noche realmente especial En la cual estaremos disfrutando De las grandes entregas De la música tradicional cubana This night Will be a special night We have the big picture To receive too many Rebacabas The stand of Cuban music That's why The first applause Por qué nada Esta es la verdad Para su despido ¡El primero aplauso de la noche! Por las hermanas De dringarios De la Tuaxita ¡Vamos! 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 Cuento, 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 cuento ¡Gracias!